Y esto lo hacemos justamente para luchar contra el refiero. Ahora, ¿qué no vamos a hacer? ¿Cuáles creemos que son las líneas rojas en estas políticas de ahorro, de ingresos, de gastos? Pues los derechos. Los derechos no se pueden tocar, eso es lo que nosotros queremos. Las líneas rojas son los derechos. Y cuando hablo de derechos, me refiero a derechos educativos y a derechos educativos. Esas son las líneas rojas. Y es verdad que cuando quitas kilómetros y ambulancias estás aceptando los derechos de la gente. Estás sencillamente retrasando la posibilidad de la gente de jugarse de alguna cosa que puede ser realmente. Por lo tanto, estás rebajando esos derechos. Y cuando quitas profesores, estás rebajando los derechos de los alumnos y de sus familias. Por lo tanto, hay líneas rojas que nosotros creemos que no se deben traspasar. Para ello hay que hacer ingresos, gastos, ahorros, fraude. Es tener mejor. Pero hay una línea roja que nosotros creemos que no se deben traspasar. Y creemos que se están traspasando. Y además creemos que estamos traspasando incluso con un matiz ideológico que una vez más tengo que denunciar. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid se están recortando en números sustantivos los profesores interinos. Es decir, profesores que no reclase en los institutos. Pero al mismo tiempo que se hace eso, se mantiene una declaración fiscal para los alumnos que se educan en colegios de élite. Y eso es lo que no tiene que ser. Tú no puedes perder ingresos. No te eches una mano a los alumnos de los colegios de élite y recuperar esos ingresos que has perdido echando profesores de la enseñanza pública. Eso no puede ser. Porque eso finalmente, en términos políticos, es perjudicar a la enseñanza pública. Y eso no puede ser. No a la privada consultada, a la privada de élite.